Para todas las emisoras Gritándose que no se entera El corazón escucha tu cabeza Pero a dónde vas Me estás escuchando Que hay del orgullo que habíamos quedado La noche empieza y con ella en mi camino Te busco a sola pensando en mi destino Pero a dónde estás Qué es lo que ha pasado Qué es lo que queda después de tantos años Miro a los ojos que un día me miraron Oigo tu boca, tus manos, tus abrazos Pero tú no sientes nada Y te disfrazas de cordialidad Ni una sola palabra Ni gestos, ni miradas apasionadas Ni rastro de los besos Que antes me dabas Hasta el amanecer Ni una de las sonrisas Por las que cada noche y todos los días Soy osa de tus ojos Y luz que habrá Bebé Bebé Como un juguete que choca con tu morón Salgo a buscarte y me pierdo Cuando busco una oportunidad Un milagro, un hechizón Volverme guapo y tú guapa conmigo Frente a los ojos que un día me miraron Pongo mi espalda y aquí unos cuantos vasos Y me fruto otra derrota Mientras mi boca dice nunca más Ni una sola palabra, ni gestos ni miradas Apasionadas, ni rastro de los besos Que antes me dabas hasta el amanecer Ni una de las sonrisas, por las que cada noche, todos los días Soy osa de tus ojos y luz que ahora te ves Ni una sola palabra, ni gestos ni miradas Apasionadas, ni rastro de los besos Que antes me dabas hasta el amanecer Ni una de las sonrisas, por las que cada noche, todos los días Soy osa de tus ojos y luz que ahora te ves ¡Así, bebé!